Muchas gracias por esta invitación y para no perder más el tiempo, pues voy a comenzar mi exposición, voy a intentar ser muy sucinta, sobre el tema de la reversibilidad o irreversibilidad de los derechos sociales. La verdad es que es un tema, es un viejo tema, pero un tema que ha vuelto a la palestra de la actualidad, como saben todos muy bien, como consecuencia de la crisis económica. Y eso que parece que los datos económicos van mejorando, porque de hecho la economía va mejor, se han dado los datos de que en este trimestre España ha crecido un 0,9% en su Producto Interior Bruto y, sin embargo, los efectos sobre la ciudadanía, los efectos nocivos siguen estando ahí. Y hay dos ejemplos en estos días, uno ha sido, ya lo ha citado el profesor Marc Carrillo, la sentencia de la cuestión de la expropiación o de la función social de la vivienda, el tema de la vivienda. Es un tema dramático y sigue siendo un tema dramático en España, pero también os quiero citar un tema que ha salido a la palestra en las redes sociales, por lo menos en Andalucía, no sé si también vosotros lo conocéis, que aúna la cuestión de la vivienda y la cuestión de las ayudas al estudio. Una chica, Yasmina, que es universitaria, estudiante de la Universidad de Málaga, que resulta que le deniega el Estado, la Junta de Andalucía, una beca de estudio, tiene un 8,6 de media y la razón de la denegación era que el umbral del patrimonio familiar por la valoración de la vivienda superaba los límites establecidos. Pero es que resulta que reciben en el mes de marzo la orden de desahucio de su vivienda. Todo esto para decir que es un tema de rabiosa actualidad, con ejemplos muy concretos y que la población sigue sufriendo. El impacto de la crisis económica sobre el Estado social se debe a la entronización del principio de estabilidad presupuestaria. Como sabemos, hubo una reforma urgente de nuestra Constitución en el artículo 135. Como puso de manifiesto el profesor Tornos, mientras que el Estado del bienestar constituye el compromiso del Estado con el Gobierno de la economía, el pleno empleo, la cohesión social. El Estado social significa un modelo de Estado donde el Estado precisamente se compromete a llevar a cabo una serie de prestaciones que garanticen a la ciudadanía una vida segura y digna. ¿Por qué en este momento estamos en el debate de esta cuestión? Porque la crisis del Estado del bienestar ha puesto en crisis, en solfa, el Estado social. Y, verdaderamente, nos estamos encontrando con un auténtico cambio de paradigma con relación al Estado social. Aparte del ejemplo que he dado, que ha salido en los medios, sí quiero yo poner algunos ejemplos concretos en España de medidas de ahorro justificadas por la necesidad de cumplir el déficit público, la estabilidad presupuestaria, la consolidación del gasto, en tres ámbitos muy importantes, por lo tanto, donde se han invocado necesidad de ahorro que han implicado recortes en prestaciones sociales. Y, además, en todos los casos, se han llevado a cabo por medio de decreto ley. Por lo tanto, ese instrumento, donde tenemos que ver hasta dónde es legítimo, hasta dónde ha llegado legítimamente la regulación de esos recortes, por vía del decreto ley. Primer ejemplo, la salud, el derecho a la salud. La verdad es que el sistema, el Servicio Nacional de Salud, en las décadas anteriores, antes de la producción de la crisis, se movía en España en torno a tres principios. Por una parte, el principio redistributivo, la universalidad. Por otra parte, también el principio privatizador, porque ya había oferta interna y externa privada. Y, en tercer lugar, la lógica de la descentralización. Bien, con este panorama impacta la crisis económica y se promulga el Real Decreto 16 barra 2012, de 20 de abril, de medidas de consolidación y de ahorro del Servicio Nacional de Salud y de garantía de la calidad y de la seguridad de sus prestaciones. ¿Qué hace este Real Decreto Ley? Realmente, este Real Decreto Ley ha sido un gran impacto en cuanto a lo que es para los usuarios del Sistema Nacional de Salud, de la asistencia sanitaria. porque ha hecho una modificación verdaderamente impactante en cuanto a quienes tienen derecho a ser usuarios del Servicio de Salud. Realmente, el concepto del asegurado, del beneficiario, ha llegado a excluir –que esta es la gran cuestión–, ha recortado de esa asistencia sanitaria a colectivos especialmente vulnerables, porque ha dejado fuera a todo lo que son los inmigrantes llamados irregulares, es decir, sin permiso de residencia, a los cuales solamente ya se les dejaba la utilización de los servicios de urgencia, y, aun así, con limitaciones. También este Real Decreto Ley ha introducido también modificaciones por todos sufridas, el copago farmacéutico, la prescripción de genéricos, el copago farmacéutico es según la renta, la prescripción de genéricos y otras medidas. En definitiva, verdaderamente ha supuesto un recorte importantísimo que, además, han sufrido colectivos especialmente vulnerables y especialmente desfavorecidos. Según el Programa Nacional de Reformas, el objetivo es que en el año 2016 el gasto sanitario en España no supere el 5,4% del PIB. Muy rápidamente, otro ejemplo. Educación. Educación que, por cierto, sí está sistemáticamente contemplada en la Constitución como un derecho fundamental, pero nadie duda también ese carácter social prestacional. También aquí ha habido otra medida, también por Real Decreto Ley 14-2012, también del 20 de abril, sobre medidas de racionalización del gasto público en materia de educación. Realmente, este Real Decreto Ley ha venido acompañado también de decretos que han modificado el régimen de las ayudas, de las becas y de las ayudas de estudio, y la realidad es que ha supuesto un recorte importantísimo en materia de educación, cambios profundos que no voy a comentar, salvo que salgan en el debate que hemos sufrido las universidades a las que se nos ha aplicado, por supuesto, también este Real Decreto Ley, el personal, la contratación, etc. Y que, en definitiva, por dar una cifra, ha significado que hay 500.000 beneficiarios menos de ayudas y becas de estudio en España desde su implantación. Tercer ejemplo, los servicios sociales. Aquí simplemente voy a dar una pequeñísima pincelada. Por un lado, los servicios sociales, pues, se han visto recortados, si ya tenemos en cuenta la Ley de Racionalización y de Sostenibilidad de la Administración Local, sabéis la Ley 27, barra 2013, que, precisamente, en una lectura, una reforma del régimen local español, desde la perspectiva de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera, pues, ha suprimido a los municipios competencias en estas materias. Las clásicas, salud, pero también servicios sociales, que ahora solamente se han quedado en evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social. Pero lo más importante, quien más recortes ha sufrido era la ley a la que se calificó el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Es decir, la Ley 39, barra 2006, de promoción de la autonomía y atención a la dependencia. Ya esta ley nació con dificultades financieras. Su andadura fue en el año 2007, pero también, una vez más, por Real Decreto Ley, este 20 también del año 2012, la verdad, cuando arreciaba la crisis, comienzo de la legislatura del Partido Popular, pues, se toman medidas importantes de recorte en cuanto al nivel de prestaciones y la intensidad de las prestaciones y otra serie de medidas que se preveían originariamente en la ley citada. Bueno, simplemente esto es un panorama, un ejemplo. Pero antes de entrar en lo que me considero yo lo más importante, que es qué postura toma el Tribunal Constitucional Español en cuanto a la reversibilidad o irreversibilidad de estos derechos sociales, sí me gustaría poner de manifiesto que la doctrina, en los últimos tiempos, ha procurado, ha hecho importantes aportaciones a mi juicio en esta temática. Y, en primer lugar, y quiero hacerlo eso sintéticamente, pues, un poco poner de manifiesto lo que yo también considero que son errores o falacias acerca de los derechos sociales. Porque yo creo que es un error contraponer Estado de Derecho, identificarlo con la libertad, Estado Social, identificarlo con la igualdad real, como si fueran contrapuestos y solamente aplicarlo a los derechos sociales lo económicamente posible. Es decir, como si solamente los derechos sociales son los que están sometidos a las elecciones políticas de manejar recursos escasos. Yo creo que sin derechos sociales no hay libertad ni hay democracia, porque están interrelacionados. Segunda falacia, la propia estructura del derecho social, de estos derechos con respecto a los derechos liberales, es decir, lo de su eficacia. No siempre los derechos sociales son derechos de prestación, aunque es cierto que la mayoría de ellos lo son, sino que hay algunos que no tienen esa estructura. Por ejemplo, el derecho de huelga. Y a la inversa, derechos liberales o fundamentales clásicos necesitan de esa estructura prestacional, es decir, son prestacionales. Por ejemplo, tutela judicial efectiva. ¿Cuál es la diferencia? Que parece que en el entendimiento colectivo se tiene como más asumido el coste de los primeros, me refiero de los derechos de libertad, frente al coste de los derechos sociales. En tercer lugar, que todos los derechos fundamentales están interrelacionados. Y el nexo no es otro que la dignidad humana, la dignidad de la persona. De hecho, la jurisprudencia de todos los tribunales, al final, procuran, como no puede ser de otra manera, esa interconexión, porque de la misma manera que el derecho a la vida, pues, procura el derecho a una, y es el fundamento de una vivienda digna y adecuada, sin vivienda digna y adecuada, está afectada la dignidad humana y el propio derecho a la vida, por poner algunos ejemplos. Y para terminar, y en concreto en nuestro constitucionalismo, pues, yo creo que también hay que superar algunas interpretaciones tópicas de nuestro título primero de la Constitución. Hay que superarlo y hacer una interpretación más sistemática y finalista. En segundo lugar, la doctrina también ha puesto de manifiesto, ha hecho aportaciones sobre si hay o no hay un contenido esencial o algo parecido a un contenido esencial en los derechos sociales, un contenido mínimo y tal. Bueno, realmente aquí, ya desde las aportaciones del profesor Parejo, pero en los últimos tiempos, pues, Carlos, Julie Ponce, Marcos Vaquer, pues, todos se han puesto de acuerdo, y yo estoy con ellos, en que no tendrían auténtica eficacia jurídica si fuera absolutamente de libre disposición por el legislador. Es decir, yo creo que hay que derribar ese mito del legislador absolutamente soberano en esta materia. Por otra parte, se han hecho aportaciones relativas a la sostenibilidad social de los derechos, a la resiliencia. En fin, yo creo que si eso sale en el debate, yo aquí no me voy a extender más. Postura del Tribunal Constitucional Español acerca de esta cuestión. Es decir, entre los dos extremos de la irreversibilidad absoluta y de la reversibilidad condicionada. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, el Tribunal Constitucional ha proclamado a lo largo de su jurisprudencia que no hay un derecho al mantenimiento incólume de las prestaciones sociales. Esto, por lo tanto, su postura es que admite la reversibilidad como no puede ser de otra manera. Y eso lo ha dicho, por ejemplo, en varias ocasiones con relación a la seguridad social, al artículo 41, que aquí ya se ha citado una sentencia muy importante, la sentencia 37, barra 94, donde se dice que evidentemente hay una discrecionalidad del legislador a la hora de regular estas prestaciones y, sobre todo, porque tendrá que adecuarlas también a las circunstancias económicas y sociales que hacen viable el propio sistema. Ahora bien, esa discrecionalidad no es absoluta. Y eso también lo ha destacado el propio Tribunal Constitucional. Y en un caso, además curioso, donde tenía que interpretar la igualdad real, el 9.2, junto con el artículo 35 y el derecho al pago de las vacaciones periódicas, que verdaderamente está dentro de ese capítulo tercero. Y señala el Tribunal Constitucional en esta sentencia que no se puede, sin suficiente justificación, suprimir conquistas sociales. Por lo tanto, le exige esa suficiente justificación para ese recorte. Por lo tanto, reversibilidad sí, pero una reversibilidad justificada. En los últimos tiempos también se ha dictado una sentencia que a mí me ha parecido especialmente importante, que es la sentencia 49, barra 2015, de 9 de marzo del Tribunal Constitucional, donde el objeto es un recurso de inconstitucionalidad que presentan 146 diputados contra, una vez más, un decreto ley, el decreto ley 28-2012, en virtud del cual se congela la actualización de las pensiones para el año 2012 y, además, es decir, se suspende y también se suspende la revalorización de las pensiones para el año 2013. La justificación de la medida es la situación de déficit acumulado de la seguridad social y, por tanto, la necesidad de consolidar y mantener el propio sistema. Bien, esta sentencia resume la doctrina anterior y empieza, además, señalando la necesidad de diferenciar el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, desfavorables o restrictivas de los derechos individuales y la cuestión de la reversibilidad de los derechos sociales. Por lo tanto, son dos principios completamente distintos. Una cosa es que el legislador no pueda expost regular de manera restrictiva, limitadora a situaciones nacidas con carácter anterior, derechos, todos ellos comprendidos, incluye todos los comprendidos en el título primero, incluso dice todos los que afectan a la esfera de protección de la persona, y otra cosa es que pueda, pro futuro, justificado con la suficiente justificación, limitar o restringir un nivel de prestación sobre dichos derechos sociales. Curiosamente, en esta sentencia, el sentir mayoritario, es decir, la sentencia, además, aprecia que no había retroactividad prohibida. Por lo tanto, sanciona la constitucionalidad de la medida. Y, por contra, el voto particular, donde, por cierto, uno de los votos particulares es del profesor Luis Ortega, que me va a descanse, pues el voto particular tiene una opinión diferente por una cuestión técnica de interpretación de la norma, pero lo que me llama la atención es que solamente en el voto particular aparece la cuestión expresa, el debate expresa de la reversibilidad del derecho social. Lo que es la sentencia mayoritaria habla en todo momento, se limita exclusivamente a si hay o no hay retroactividad prohibida por la Constitución. Por lo tanto, reversibilidad, pero condicionada. Pero, ¿cómo son los límites constitucionales? ¿Cuáles son los criterios constitucionales para que sea válida esa reversibilidad? Hay dos límites fundamentales. Un límite formal, al que ya he aludido antes, y un límite material, que consiste en la ponderación o el juicio de ponderación de intereses. El límite formal, la motivación, la suficiente motivación. Precisamente en la suficiente motivación insiste reiteradamente el voto particular de la sentencia que he citado, porque viene a decir, y con razón, de que el hecho de que el legislador ya haya regulado un nivel de prestación significa algo ya muy claro, su compatibilidad con los recursos económicos entonces disponibles. Por lo tanto, un cambio de situación tiene que justificarse suficientemente. Y, en segundo lugar, es el límite material el juicio de ponderación. Es decir, es algo que no es nuevo en absoluto, valorar, ponderar entre el interés del derecho y el interés general que legitima su limitación, su restricción o hasta su supresión. Realmente también aquí, y precisamente con ocasión de la sanidad y del recorte producido que os he contado antes por el decreto ley del año 2012, se ha producido un interesante auto del Tribunal Constitucional 239-2012, de 16 de diciembre, donde precisamente a efecto de levantar o no la suspensión en un conflicto de competencias positivas entre el Estado y la comunidad autónoma de Euskadi, porque por medio de decreto la comunidad autónoma del País Vasco había regulado la prestación sanitaria en su propio ámbito, incluyendo aquellas personas o colectivos que había eliminado del sistema, por tema de recorte, el decreto ley del año 2012. Bueno, pues precisamente en esta situación aquí se refería a levantar o no la suspensión del decreto vasco, pues hace un juicio de ponderación entre el ahorro, el interés general que representaba el ahorro de la medida estatal y el interés general de la protección de la salud individual y colectiva que se protegía o que amparaba el decreto del País Vasco. La realidad es que, como no podía ser de otra manera, lo que se hace es que se levanta la suspensión del decreto del País Vasco, porque en esa ponderación de intereses, pues prima más el derecho a la salud individual y colectiva. También los tribunales ordinarios, ya voy acabando, pues también están haciendo ese ponderación o juicio de ponderación, precisamente en el enjuiciamiento de estas medidas de recorte. Y también podemos citar un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, donde se trataba de cerrar o no unos servicios de urgencia de determinadas zonas de salud. Por último, otro criterio importante en ese juicio de constitucionalidad es, desde luego, la solidaridad y el principio de igualdad. Yo creo que no merece que nos extienda más, pero no cabe duda que tanto la solidaridad como la igualdad, a la que aquí también se han citado, son criterios que se utilizan por el Tribunal Constitucional. Por cierto, el voto particular que os estoy comentando, la sentencia 49-2015, precisamente también considera inconstitucional la medida de congelación de las pensiones, porque es una medida indiferenciada. Es decir, suspendía la actualización, es decir, congelaba la actualización de las pensiones tanto las superiores como a las más pequeñas, que estaban sujetas al complemento de mínimos. Por último, para terminar, no sé si me estoy extendiendo o voy bien. Para terminar, la cuestión es, ¿se ahorra para mantener el nivel mínimo de los derechos sociales o se recortan derechos sociales para ahorrar? Yo creo que esa es la cuestión. Es decir, una invocación formal del ahorro sin suficiente justificación creo que no entra en absoluto en nuestro modelo constitucional. Por lo tanto, quizás el planteamiento es, vamos a ahorrar si es necesario para mantener ese vínido vital y no recortemos prestaciones sociales porque tenemos que ahorrar. Muchas gracias. 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 Gracias.